¡Fuerza, señor Cristian! Les quiero hoy hablar a todos los miembros de las Fuerzas Federales, a la Policía de Santa Fe. Queremos trabajar de manera total y absolutamente coordinada. Queremos hacerlo de manera urgente y decirle a todos ustedes que van a estar protegidos en su tarea. Nos vamos a cuidar porque creemos que cuidando a la fuerza de seguridad también cuidamos a la ciudadanía. Y decirle a los rosarinos que llevó la orden del Presidente de la Nación de llevar adelante esta tarea. Está encuadrada, nada más ni nada menos, en la ley de nuestra Constitución. Por eso nuestro mensaje es concreto. El que las hace, las paga. ¡Suscríbete al canal!